Esta también Carvallo, va a ser de Ocampo. Jimmy le marca acá. 10 centímetros más adelante. Ahora sigue el tiro libre, busca el tricolor. El ok de Jimmy Allones. Va a llegar el número 7, viene el tiro libre. Llega Ocampo, abajo el arquero vecino. Gol de Nacional, Thiago Vecino. Gran pegada de Brian Ocampo, el rebote que da el arquero Hichazo. Y Thiago Vecino marca la apertura para el equipo tricolor en Jardines. Gana Nacional frente a Danubio por 1 a 0. Thiago Vecino, el gol. Y cada vez estaba más cerca Ocampo. Cada vez se aproximaba más para sacar el remate. Ahí vamos a la posición de Thiago Vecino. Está habilitado Vecino. Está habilitado. Por un jugador de la barrera, pero también uno que estaba por aquel sector, por izquierda. Más rápido que los defensas, llegó el delantero y aprovechó el rebote de Hichazo. Para poner en ventaja al tricolor, le costaba a Nacional generar situaciones hasta el momento. Lo festeja Vergesio, lo celebra Vecino. Nacional está en ventaja. Cuarto de Vecino en el campeonato. 45 goles en contra para Danubio en la temporada. 19 en esta clusura. Antimate!